¿Pasa algo? Me indican a mí, todo tiene que estar aquí bonito. ¡Se acabó el asunto! Vale, vale, Samir. ¡Pato! Ya el ECO 911 hace eco de esta terrible movilización, ¿viste? Movilización de personas y paralización de tránsito. Carla Santana se encuentra justamente allá en el kilómetro 13 de la vía Salitre-Sanborondón, en donde se ha prácticamente bloqueado la vía desde un carril y no hay paso ni para transeúntes, ni para vehículos, es lamentable. Carla, te escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal compañeros en estudio? Amigos televidentes, muy buenos días. Así es, kilómetro 13, acá en los exteriores de esta ciudadela, donde el fin de semana sus moradores y habitantes, quienes compraron sus casas, quienes invirtieron acá, pues pasaron un momento terrible, terrible con el asesinato de estas personas que ya conocemos, pues, y sabemos que la policía también está investigando. En todo caso, acá han hecho, pues, una protesta pacífica, como ustedes están viendo, con varios requerimientos que están pidiendo a la autoridad, que como sabemos lo han hecho hace bastantes meses y no han recibido alguna ayuda. Estamos viendo elementos a la policía, porque ellos están acá desde las 6 de la mañana, han hecho un plantón donde inclusive se paró el tránsito vehicular por la protesta que habían hecho. Está el jefe de la policía acá, quienes también acaba de firmar un acuerdo con ellos, quienes ha receptado, justamente, ha receptado el acuerdo. Bueno, estimada, buenos días. Estamos en vivo y en directo. Estamos en vivo en esa televisión. ¿Cuál es el requerimiento que ustedes han solicitado, sobre todo con temas de inseguridad por lo que ocurrió acá el fin de semana? A ver, buenos días. Mi nombre es Tania Navarrete. Yo no soy ninguna directiva de acá, pero yo acojo la voz de todos mis vecinos. Somos 700 y pico de familias. Que estamos viviendo una inseguridad total. No hay luz en las noches. Esto es una tenebra completa. Como usted verá, no hay un paso de seguridad. No hay un paso cebra. No hay señalización horizontal y vertical. No existe un retorno ágil, sino que tenemos que ir al otro plantón para retornar a nuestras viviendas. Es decir, tenemos que ingresar a otro plantón que no es el nuestro para ingresar a nuestras viviendas. Eso no significa un desmedro en nuestras economías. A más del tiempo, señorita. Usted sabe los acontecimientos que sucedieron este fin de semana y lo último que queremos es que se vuelva a repetir. Pedimos que, por favor, las autoridades nacionales nos escuchen. Que por primera vez nos tomen en cuenta. Hemos sido abandonados durante 14 años. Tenemos 14 años viviendo aquí y estamos igualitos de como nos entregaron. Mientras que el cambio de la vía salita, usted ve que les han ampliado los carriles. Tienen retornos iluminados con parterres, con parterres, paraderos, perdón, con iluminación. Y encima de eso, ¿verdad? Ellos gozan de hasta desemoforzación en urbanizaciones nuevas. ¿Cuáles son las emergencias que ustedes tienen acá? En La Joya. Imagínense, en La Joya. ¿Cuándo ocurre emergencia como esta? Esa es la cuestión. Que se demoran en llegar, ¿verdad? Los policías nos ponen mil excusas. Hemos tenido personas que aquí se han atrevido a asaltarnos en los paraderos. Se han atrevido a ingresar a los locales, a robarnos. Y después de media hora, si es que han venido, después de media hora han llegado. Y si no, pues no llegaron. ¿Esta carpa que vemos acá en los exteriores de uso de la urbanización, no sé cuánto tiempo está y está habilitada también? No, como nos dijo la última vez que vino el día viernes, porque nosotros los llamamos a los señores de la alcaldía, de la prefectura, de los policías, la ATM, los llamamos incluso también a los señores de la Magua, de Senel. Solamente vinieron los bomberos, la policía y los señores de la comisión de tránsito. No vinieron nadie más. ¿Hace cuánto tiempo no hay aquí elementos de la policía? Nunca ha habido. O sea, nunca ha habido. Solamente la pusieron como efecto disuasivo. ¿Hace cuánto tiempo? Recién hace un mes. Ok. Muchas gracias. Ah, estábamos escuchando a una habitante, como decía, no todos son de la directiva, obviamente, pero queremos hablar también con el jefe de la policía. Muy bueno, muy bien, señor presidente, coronel Herrera. Gracias por también estar acá. ¿Cuál ha sido el acercamiento de ustedes con respecto al tema de inseguridad que ellos están mencionando? La respuesta de ustedes también, ¿cuál va a ser inmediata? Esta carpa, por ejemplo, que vemos acá fue una de mis preguntas. Fue puesta hace un mes y no hay elementos, pues, como mencionan en los habitantes. Muy buenos días. Efectivamente, hemos recibido justamente el petitorio de parte de los moradores del sector de la Castilla. Nosotros como Policía Nacional, en cumplimiento a nuestra misión constitucional, somos encargados de mantener el orden y la seguridad. Esta carpa justamente fue colocada en coordinación con el jefe del circuito y el oficial de operaciones del distrito, razón por la cual he dispuesto ya a este momento que se habilite y que exista personal policial permanente durante el día y en las horas más conflictivas para garantizar la seguridad de este sector. También hay emergencias, coronel, le estaba preguntando a una de las habitantes qué pasa con las emergencias. Sabemos que el UPC más cerca, acá está en la joya, tal vez se tiene planificado también un requerimiento de las autoridades de que se pueda crear una unidad muy cerca, acá, para todo este sector donde hay ciertos habitantes. Muy buenos días. Justamente nosotros como Policía Nacional tenemos varias estrategias de acciones que se cumplen para responsar con medidas de seguridad. Una de las estrategias es que en la mayoría de las urbanizaciones tienen una radio troncalizada directamente con la unidad de policía comunitaria. ¿Ellos no tuvieron un día en la emergencia, por ejemplo, del fin de semana? No lo tuvieron, no lo tienen. Eso ya es responsabilidad de la dirigencia de las urbanizaciones. El plan que existe entre el GAT municipal y la Policía Nacional justamente es ese. Habilitar con la comunicación directa con la Policía Nacional. Nosotros tenemos la atención ciudadana a las 24 horas del día y estamos atentos justamente a los llamados de emergencia de las urbanizaciones. Pero esta urbanización no la tiene, no la requirió, efectivamente. Entonces, esas son las acciones que nosotros estamos cumpliendo dentro de las estrategias generales para incrementar los sectores de seguridad aquí en las urbanizaciones de La Jolla y La Aurora. Muchas gracias, presidente Coronel. Estamos hablando ahí con la máxima autoridad de acá, encargado también de ese distrito. Estamos escuchando que entre ellos están conversando. No hay una comunicación abierta también de directiva con los propios habitantes afectados. Pero compañeros, en estudio, yo creo que es muy importante, además de la seguridad pública. La policía tiene que hacer su trabajo, pero también, internamente, normalmente en estas urbanizaciones deberían haber ciertas informativas también para saber sobre el tema de los inquilinos. Porque muchas veces yo compro y invierto en mi casa, pero no sé quién va a vivir a la adoración. Y, obviamente, la policía tampoco puede hacer... Con esas imágenes, me despido, compañeros, estamos viendo el retorno, estamos viendo los temas de tránsito, exigimos respuestas al municipio, y, en todo caso, hay varios requerimientos. La autoridad de tránsito, la policía, todos han aceptado y firmado que van a hacer su trabajo para poder cumplir en lo que más se pueda los requerimientos de toda la población, no solo de Castilla, porque también hablamos de muchos de las ciudades. Compañeros, muy buenos días. Buenos días, Carlita, gracias. Amplio informe, ahí vemos, pues, las imágenes, están todos los moradores de la urbanización Castilla, donde pasó esta masacre el fin de semana que alarmó y conmocionó a todo un país. Realmente se sienten muy afectados y han aprovechado de lo que son mis impresiones también... Sí, la coyuntura. ...la coyuntura para hacer un llamado a todas las autoridades, ¿no? A la gobernación, a la prefectura, a la alcaldía de Daule, por las necesidades que también tienen, que no han sido atendidas y que ya han convocado la atención de estas autoridades en otras oportunidades y no han tenido respuesta, ¿no? En todo caso, sí, yo también estoy de acuerdo con la conclusión de Carlita al escuchar, pues, los testimonios de parte y parte de la autoridad, de la policía y también de los representantes y más que nada de los residentes en esta urbanización. Aquí la responsabilidad es compartida, ¿no? Ver todas las formas como urbanización de protegerse. A ver, viene un nuevo residente, hace una compra, tal vez la situación en que vivimos nos obliga a investigar más. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer eso? Lo que ocurre es que estás en la invasión privada. Exactamente. Por eso lo pregunto. Y usted decide a quién vendérsela y a quién alquilársela, a no ser que existan parámetros establecidos ya en la urbanización, compromisos habidos por parte de quienes compraron la vivienda. ¿Ante la situación que vivimos? Es una cosa de las más complicadas, porque al final no sabes con quién o junto a quién estás viviendo. Y esto es de ida y vuelta, Rocío. Exactamente, pero para aquel ciudadano que vive de una manera decente y digna y que no tiene nada que esconder, sí, le puede llamar la atención que le digan, discúlpeme, necesito saber un poco más de su vida, quién es usted, cómo es su historial, y yo creo que si a mí me preguntan... Es imposible eso. Sí, la verdad es que en las circunstancias que vivimos no tengo ningún problema. Déjeme entregarle la información, déjeme contarle. Pero es difícil, porque también es la vida privada de todas las personas. Exactamente, por eso lo pregunto. Es complicado. Por eso lo pregunto. Fíjese usted, este hecho de esta masacre que fue de terror, había una corresponsabilidad, no, una autorización desde Garita, puede ingresar tal carro, sí, que el dueño de la casa le dijo que sí, en su espacio privado, pero con una exposición pública, porque pudo haber salido afectadas otras cantidades de personas. Pero aquí viene una pregunta. Producto de esta acción privada. Mira todo lo que pasó, en qué terminó todo, porque afectaron a una comunidad. En todo caso, si tú das la autorización, en la Garita no te dicen, a ver, sí, pero está autorizado, pero por favor, presénteme su documento. Sí lo hay, sí te piden la documentación. Y en base a ese documento puedes buscar información. Siempre en las organizaciones privadas que piden documentos de identidad. Generalmente te piden la cédula, y hay que ver si esa cédula es. Exacto, por ahí iba un poco, ¿no? Claro, claro. Hay que ver qué documentación se pide. Ahora también es muy extraño, como gente, vecinos, por ejemplo, son casas que son casa, 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 casa. O sea, era una casa donde seguramente sí había un movimiento diferente a lo normal, porque, por favor, miren quién vive ahí. Entonces, como que los vecinos también se hacen los locos, no ven, se desconocen, no quieren meterse en problemas. Entonces, ¿hasta dónde uno puede intervenir o estar ahí de espía? O sea, es muy complicado. El dueño de la casa era un policía, ¿verdad? Era un policía. Sí. Un policía. Y luego hubo una fiesta anterior, y los invitados eran más policías. Y oficiales de otras instituciones. Y oficiales, así es. Entonces, no te surge la duda. Entonces, tú estás ahí, tú dices, Dios mío, estamos protegidos. Estamos unidos, que fue lo que pasó. Ahora, el reclamo justo. Qué pena que las autoridades se hacen a veces de la vista gorda. Lo otro que no se puede hacer es bloquear la vía. De verdad, entiendo la preocupación, entiendo el reclamo, porque es el espacio que sientes que te queda, porque no te escuchan. Pero también va a causar un daño a las personas que no tienen nada que ver con la situación. Ya, y si no se puede, entonces, de otra manera se puede protestar y llamar la atención. Solo para que también, darle la vota alternativa. En tu metro cuadrado y en tu espacio, pidiendo autorización para la manifestación, por ejemplo, Rocío, para las caminatas y las marchas, te las dan. Y informas a la ciudadanía que va a estar bloqueada la vía en tal. Ahora, no quiere decir que no entienda. Seguramente, ese es el último espacio que encontraron, la única forma. Pero la vía no. Nadie puede bloquear la vía. No, no, no. No, nadie puede. Por eso le preguntó a la luz. Sí, sí. No, no, no. Bueno, permiso para la marcha. Permiso para la marcha. No, no. Para reclamar. Pero ellos lo que han hecho, tienes razón.